Buenas tardes, doctor. Venía para que me diera algún medicamento para el dolor de estómago. Buenas tardes. Primero de todo, tengo que ver un poco de datos generales con vosotros. Es la procedura de la clínica. ¿Qué es tu nombre y edad? Me llamo Manuela Díaz y tengo 40 años. No creo que te tengo en la lista de pacientes para hoy. ¿Tienes una reunión? La verdad no. La enfermera me dejó pasar porque no había nadie en la sala de espera y me dijo que usted no estaba ocupado. Eso es correcto. Entonces podemos empezar con la consulta. Por favor, me diga qué es el problema. Me duele mucho el estómago. ¿No podría recetarme un analgésico? Antes de eso, debemos discutir tus síntomas. ¿Qué piensas? Tengo acidez y un dolor muy fuerte. ¿Cuánto tiempo has tenido esta dolor y acidez? Desde hace más o menos dos meses. Me empiezo a doler después de comer y duro hasta la noche. ¿Lo sientes todo el día? ¿Y la dolor? ¿Cuánto fuerte es? Vamos a decir, en una escala de 1 a 10. ¿Cómo lo describirías? Sí, me duele casi todos los días. En cuanto al dolor, es muy difícil medirlo, pero diría que entre 5 y 6. Depende del día. ¿Y la dolor es persistente o viene y va? Va y viene, aunque siempre tengo una sensación de malestar, incluso cuando deja de dolerme. ¿Has tenido este problema antes? De vez en cuando me dolía un poco el estómago, pero nunca fui al médico por eso. Simplemente me tomaba una aspirina y el dolor acababa remitiendo. No, siempre como en casa de mi madre y no ha cambiado ni la comida ni la forma de hacerla. ¿Pero hay algún tipo de comida que te afecte más? La comida picante, o sea, que peor me sienta. Besides the pain, did you say you had heartburn? Sí, al eructar se me queda un sabor amargo en la boca. Ok. The problem could be the spicy food, but if you say it happens to you almost every day, maybe the problem is your digestive system. It can happen that your stomach has difficulties to digest your food, or that something is blocking this process. I will have to run some tests in order to confirm your diagnosis. No me gusta cómo suena eso. En caso de que esas pruebas den positivo, tendría que operarme, doctor? We will think about that after receiving the results from the test. This kind of results can take weeks. Now I will ask you some more questions so that I am sure of your condition. How often do you have a bowel movement? Has it changed since you have these problems? Es bastante regular y no, no he notado ningún cambio desde entonces. Have you noticed any change in the consistency of your feces, or any change of color? Sí, son un poco más blandas y oscuras. Have you had any nausea or vomiting besides the pain? Por suerte no, pero ahora el dolor no se me va ni con las aspirinas, aunque también he probado tomando ibuprofeno, pero no he notado nada. Ok. I want to examine your feces to check if you have any kind of parasite. I also want to make a blood test and to examine your upper gastrointestinal system through x-rays. By the way, have you traveled anywhere recently, just as the tropics are overseas? Sí, hace poco estuve en Brasil en un viaje de negocios. ¿Ese es importante? Yes, it is. In countries like Brazil, you have to be very careful. There are a lot of parasites, and if you are not properly vaccinated, you can get seriously sick. For the moment, do not eat any spicy food. I'm going to prescribe you some anti-acids. Take it every 8 hours and dissolve it in water. ¿Y si eso no funciona? We will try with anti-acids for a couple of weeks, while the tests are not ready, and if the pain persists, I'm afraid you will have to be admitted to the hospital. From there, we can control your health much better, and if any complication arises, we can perform you an emergency operation. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo tendría que venir a hacerme esas pruebas de las que me he hablado? We will make an appointment for next week. Please come with an empty stomach for the blood test. Now, go to the information post and fill out the forms for this test. See you next week. Muy bien, doctor. Hasta la semana que viene. Goodbye.